¿Qué tal persiguitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los nuevos cambios que va a haber para este 1 de abril Obviamente creo que estamos un día antes, antes de esos cambios que va a haber Uno de estos es pues el de la bruja que al ser destruida va a crear 3 esqueletos Al igual que la bruja nocturna que crea sus murciélagos y vienen a ser muy molestos Así que me parece muy bueno para las personas que juegan con bruja, eso se verá el día 1 de abril Después tenemos la máquina voladora, para las personas que juegan con máquina voladora pues malas noticias Ya que su velocidad de ataque va a cambiar a 1.1 ya que va a aumentar 0.1 segundos a la máquina voladora Así que vendría a ser algo un poco negativo forzando a que utilicen ataques como la bola de fuego Y ahí se distrae en caso de que tengan chozas y algo por el estilo Así que es algo malo para la máquina voladora Como tercero tenemos al montacarneros, si el que es una carta legendaria Pues el montacarneros le toca nada más y nada menos que su efecto de paralizar las voleadoras Pues ya no va a ser en un 100% sino en un 85% Saben que es muy pero muy molesto cuando ponemos unidades muy grandes Y no están tan cerca del montacarneros, lo detiene completamente Es como que no ataca pronto Entonces va a ayudar eso mucho, creo que es algo bueno en general porque si es súper molesto el montacarneros Así que tiene ese cambio Después tenemos como cuarto cambio a nada más y nada menos que al esqueleto gigante Obviamente el esqueleto gigante, su primer ataque es de 0.5 Pero con la actualización va a ser de 0.3 Así que se va a demorar un poquito menos en atacar en su primer ataque Solo en su primer ataque tener presente eso Y también pues va a pesar un poquito más Va a pesar de 15 a 18, no sé si son kilos No sé cuánto pese el super esqueleto Pero va a pesar un poquito más Lo que dificulta que sea difícil empujarlo Entonces si está cerca de la torre del rey pues Va a ser un poco difícil que lograr empujarlo En pocas es eso A pesar de que no aparece el peso aquí Pues es un cambio que hacen Como quinto cambio Hacen este cambio pues a una legendaria Que es nada más y nada menos que la bandida Obviamente La bandida pues van a reducir en un 4% su vida Ya no va a tener 858 Quizás tenga 800 Así con las costas o 790 y algo No va a ser bajado tanto Pero sí hay que tener cuidado con eso Es algo malo para las bandidas Y finalmente una buena noticia Para las personas que juegan con Nada más y nada menos que La choza de duendes La choza de duendes pues Van a menorar su Velocidad de generación Que está de 4.7 segundos Pues van a reducirla a menos 0.25 Lo que provocaría que Crea 12 duendes En este momento está creando 11 Si es que mal no recuerdo Y pues para las personas Que juegan con los vendes Es algo muy bueno Así que tener presente eso En esta nueva actualización De abril Creo que eso es todo Espero les haya gustado mucho Este video del día de hoy Ya saben que si les gustó Por poner me gusta Pueden comentar si es que quieren Muchas gracias por ver el video Igualmente a las personas suscritas Son de lo mejor Y creo que sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!